vamos a servir nuestra comida un picadillo con arroz aquí ya está listo y calientito para poderlo deleitar es un picadillo con verduras, papa zanahoria con carne molida ya lo tenemos listo y acá tengo de este lado un arroz con chicharos que también ya está rico y delicioso para nosotros servir en estos momentos sirviendo nuestro platillo vamos a servir para que se antoje tu platillo tienes que darle una buena presentación con el arrozito servidito aquí lo pones así tu arrozito y lo vas a poner en el platito en tu platito y lo vas a poner en la carnita molida con verduritas llevan zanahoria, papa y unas hojitas de laurel lo cocinamos a la mexicana y le pusimos las hojitas de laurel y así que quedó nuestro delicioso platillo del día de hoy un picadillo para deleitarlo en casita